Hola, Fedra. Hola, Dailin. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Arely, Samuel, Juselina, Paricio. Buenos días. Buenos días. ¿Y ustedes? No escucho a ninguno. ¿Cómo están? Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Bien jóvenes, fíjense. Hoy tenemos que hacer una sesión corta. No nos debemos pasar de las siete y media. Hoy es el día de salida de mujeres. Mis cédules terminen ocho. Puede ser que uno sale treinta minutos antes. Tengo que salir a buscar mis medicamentos de la presión. Pero esto, en esta semana, usted sabe, estoy aquí con ustedes y tengo la otra computadora que no sé qué es lo que le pasa a mi Mac. Bien. Hoy nosotros empezamos, en esta semana, empezamos nuestro cuarto módulo. Todavía hay personas que al enviar el artículo de opinión lo envían como ochocientas mil veces. Recuerde, recuerde que usted envía una sola vez el artículo y mi diagramador le va a dar entrada, no inmediatamente, sino a las doce, a las tres, a las seis de la tarde. Entonces, con una sola vez que usted envíe el artículo, eso llega. Vamos, entonces, rapidito. Porque, acuérdense, si se me pasa, dígame cuando ya son las siete y veinticinco, porque tengo que vender para poder llegar a tiempo a ir a comprar, a buscar mis medicamentos. Hoy, esto, vamos a, hoy que es una hora, es círculo de lectura, pero corresponde a analizar las figuras delictivas presentes en la novela. Hoy, sí, ya a partir de este tipo de reuniones, este tipo, perdón, de, o este avance del círculo de lectura, donde vemos las figuras delictivas, el que no hable hoy, hablará, el grupo que no hable hoy, hablará el próximo lunes. Este viernes, hago la presentación del módulo cuatro y último módulo, ya ahorita mismo en abril, que es en abril y en julio, que es en esta semana, recuerden que es el último mes, a fin de mes tenemos examen semestral, y ya yo les diré, bueno, me imagino que el horario lo dará la facultad como siempre, pero yo les señalaré un día para indicarles toda su calificación, que será también obligatorio asistir. Bien, empezamos. Vamos a ver aquí en el chat. Ajá, ya está. Sí, yo creo que solamente van a poder ir estas cuatro personas que están aquí, que son, fíjense en el orden, Alexandra, está Alexandra González, Gabriela Domínguez, primero va Alexandra, segunda va Gabriela, tercera va Excel, y el último es Samuel. Ok. Espero que puedan ir los cuatro, porque acuérdense, Irving marca el tiempo, tenemos que terminar aquí, va a tardar, va a tardar siete y veinticinco para yo poder irme a tiempo. Bien. Había dicho Gabriela, Gabriela Domínguez, que es del grupo de Irving, este es el segundo, a ver, segundo, título de lectura, veintinueve de junio. Bien. Gabriela, Irving y Mariana. Gabriela, tú hablaste la vez pasada. ¿Cómo estás, Gabriela? Sí, profesora. Tú hablaste la clase pasada, en tu grupo, no puedes hablar hoy. No, hoy tenía que hablar. Hoy hablé a Irving, pero lo puse por mí, pero es Irving el que va a hablar. Ah, bien, Irving. Acuérdense que cada semana es uno, es escrito. Dale Irving. Comparte pantalla, Gabriela. ¿Qué quiere? ¿Van a presentar algo? Sí, profe. Sí, profesora. Espérense, que es que aquí estoy en mi otra computadora. Se me forma toda una maraña aquí. Eso que es mía también y me pongo que no sé. Sí. Espérate, a ver si puedes compartir pantalla. ¿No? Irving. Es Gabriela la que va a compartir la presentación que se hizo. A ver, Gabriela. ¿Ya puedes, Gabriela? A ver si puedes, porque... Profesor, no me deja todavía. Todavía no te deja. Ahora... Espérate, espérate. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora debieras. Capidito, reina linda. ¿Ya? Ahora te debiera ya. Ya, creo que ya. ¿Ya? Sí. Bien. Listo. Ok, buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy, mi grupo, integrado por Gabriela Domínguez y Mariana Torres. Tenemos, pues, a placer de todos mostrarles nuestro marco conceptual sobre los delitos que encontramos dentro de la obra por usted. Como primer punto, pues, cuando a la princesa Telugi le arrancaron a su hijo, el rey Reno, de sus brazos y es encerrada en su habitación hasta que muere un año después de tristeza. Encontramos, pues, el delito contra la vida humana, integridad física, un daño psíquico en modo agravante, en concordancia con los artículos 137, en su numeral 6, en conjunto con el 136 y el 138 de la sección segunda, lesiones personales del capítulo primero, delitos contra la vida humana, del título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. También se encontró, pues, el delito contra la libertad individual, privación de libertad, en el artículo 149 del capítulo 1 de delitos contra la libertad y desaparición forzosa, del título segundo, delitos contra la libertad, pues, del libro segundo de los delitos. Muy bien, ¿ya? Siguiente, Gaby. También cuando al padre del rey Reno le quitan la vida lanzándolo a un precipicio desde la montaña más alta del reino Teluhi, encontramos el delito contra la vida humana, homicidio, pues, agravado, según los artículos 131 y 132 en su enumeración, o numerales 6 y 9. Este artículo, pues, está ubicado en la sección primera, que habla sobre los homicidios, del capítulo primero, que trata sobre delitos contra la vida humana, del título primero, delitos contra la vida y la integridad personal, pues, del libro segundo. Ajá. Siguiente, Gaby. Como otro punto, tenemos la entrega del rey Reno a sirvientes por parte de su abuelo, con el fin de ahogarlo. Para su protección, estos, pues, escapan con la criatura al reino de Júa, y es entregado al rey Nesuri. Y aquí encontramos el delito contra la vida humana, pero homicidio en grado de tentativa, tomando en cuenta, pues, los artículos 48 y 49 del capítulo octavo, que nos habla sobre la forma imperfecta de realización de delitos, de delitos, de subtítulo segundo, hechos punibles y personas penalmente responsables, del libro primero, la ley penal en general. Y, tomando en concordancia, pues, el artículo 131, que nos habla del homicidio, porque, pues, el hecho de matarlos no se llevó a cabo, quedó en grado de tentativa. También el tráfico de menores de edad, de personas menores de edad, según el artículo 207, en su segundo párrafo, y el 208, que es del capítulo tercero, delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad, de subtítulo quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. También otro delito fue el delito contra la identidad, del artículo 205, capítulo tercero, delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad, del título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, pues, del libro segundo. Siguiente, Javi. Otra figura que también encontramos fue cuando el rey reno embaraza a su amante, la esclava, al contarle a su madre, la reina Güema, esta le sugiere entregar, si es oportuno, la criatura a una reina amiga, para que la hija de esta oculta, pues, también a la esclava embarazada en el bosque. Aquí lo que se encuentra es el delito contra la libertad individual, la privación de libertad, el artículo 149, capítulo primero, delitos contra la libertad y desaparición forzada, en su título segundo, delitos contra la libertad, también el tráfico de personas menores de edad, en su artículo 207, en segundo párrafo y 208, del capítulo tercero, delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad, del título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, que esto era algo que bastante se veía ahí, de forma bien clasista, en la cual ellos como que intercambiaban bebés para no dañar su monarquía. Su reputación, exactamente. Exacto, su reputación, y vi bastante como racismo y más de aparte de negros, hacía con negros, y ellos tenían ahí su guacho, pero bueno. No, pero usted sabe que en la vida real, las personas de la etnia negra son sumamente discriminadores, increíblemente discriminadores, inclusive entre ellos mismos, las personas humildes, las personas que no son de su misma condición, ellos no lo admiten en su círculo, y eso lo veo, yo mucho, lo vi mucho cuando viajé a África. Estos son muy clasistas. Ajá, continúo. Pues el otro punto es cuando se desata una guerra entre el reino del rey Kalalá, en Ajabú, y el rey Uzuni, apoderándose de este último de los recursos naturales no renovables de Ajabú, como de su palacio real, tomando como rehén a la familia real. Encontramos, pues, delito contra la personalidad internacional del Estado, como traición a la patria, en su artículo 425 del capítulo primero, delitos contra la personalidad internacional del Estado, del título 14, sobre delitos contra la personalidad jurídica del Estado. También delitos contra los recursos naturales, en el artículo 309, capítulo primero, delitos contra los recursos naturales, del título 13, delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. También delitos contra las personas, en modo agravado, y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, en su artículo 444, en conjunto con el 446, en su numeral 4. También el artículo 451, ambos en concordancia con los artículos 455 y 456 del capítulo segundo, delitos contra las personas y los bienes protegidos, del título 15, sobre los delitos contra la humanidad, del título del libro segundo. Y, pues, aquí se veía bastante, cuando se dio ese hecho, que también se tomaron como ren a la familia real y se apropiaron, pues, de todos sus recursos naturales y el palacio real. Y, pues, entonces, que ahí se da el escape de las otras dos princesas. Siguiente, Abby. Ya, esa es la pregunta. Ok, eso es lo que encontramos, profesora. Ajá, perfecto. Hay esto, algo que yo les quiero decir. Ustedes, como esto tiene varias rondas, este círculo de lectura, tienen que explicar en los próximos, hacer el análisis individual de cada figura delictiva. Escogen una, que no hay tiempo para que se analicen. O sea, que un grupo, en una sola sesión, analice todas. ¿Me estoy explicando? Escogen una, en cada vuelta, se escoge una y la tienen que analizar. Yo lo felicito. Estuvo excelente. Muy bien. Gracias, profesora. Le corresponde, oye, nos saltamos. La primera era Alexandra, que estaba aquí. Y yo me salté y le dije, Gaby, Alexandra, ¿dónde estás? Acá estoy, profesora. Sí. No te veo. Levantame la mano. Ah, Alexandra. Oye. Ajá. Ok. Alexandra, tú eres, que no te ubico aquí. Esta es la primera vez que te presentan, ¿verdad? Sí. Ah, no. Tú eres Ayn y por Oye. Sí, sí Ayn y por Oye. Exacto. Exacto. La vez pasada habló, ¿quién fue la que habló? Heinz. Yo profesor, por Oye. Por Oye. Ajá. Ahora está hablando. Ahora va a hablar Alexandra. Ajá, dale, Alexandra. Ok. Nosotros en el círculo de lectura que hemos hecho, también hemos avanzado hasta el primer capítulo, porque es completamente, eso es a lo que nos dimos cuenta, es completamente diferente leerse la novela que leer la novela para identificar los delitos. Toma muchísimo más tiempo y hay que hacerlo como con más calma. Entonces, en los delitos identificados, de igual manera, encontramos el delito contra la libertad individual que encontró mi compañero Irving. Y en el momento en que al padre le quitan la vida lanzándole de un precipicio, encontramos el homicidio que está en el libro segundo de los delitos contra la vida y la integridad personal, el capítulo primero. Encontramos en el artículo 172, a mi consideración, a diferencia de lo que tenía Irving, yo solamente consideraba el numeral 6, Irving consideraba el numeral 6 y el 9, y voy a quitar la cámara un momento para poder salir a leerles bien lo que dice el código penal, que el numeral 6 se da por motivo intrascendencia, en medio de ejecución atroz, utilización de fuego, inmersión o asfixia, u otro delito contra la seguridad colectiva que implica el peligro común, que de esta manera fue asesinado el rey. De igual manera, tenemos el tráfico de menores en la entrega del hijo de Suri, o sea, lo que es el delito del tráfico de menores. Y como decía Irving, es un delito que vimos que ocurría recurrentemente, y ya usted nos explicó que sucede bastante en este tipo de tribus. De sociedades. De sociedades, ajá. Otro delito que encontramos fue los delitos, que dentro de ese también encontramos los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, y que es el tráfico de personas menores de edad, según el artículo 207, que nos dice que quien entregue a un menor a cambio de algún beneficio, incluso aunque sea el mismo padre, está cometiendo este delito. Y es lo que vimos en la entrega del bebé Suri, porque los padres entregaron a su hijo con el beneficio de poder mantenerse vivos, prácticamente. O sea, sí se vieron forzados, pero igual cometieron un delito. Otro delito que vimos fue la compra y venta de esclavos, en la época en la que ellos empezaron a colonizar, al buscar colonizar, de igual manera buscaban trabajadores, bueno, no trabajadores, buscaban esclavos, pues ponían personas a trabajar de manera gratuita, sin pagar alguna, y esto está establecido en el Código Penal, en el artículo 456A. Por el momento, hasta allí hemos avanzado, mis compañeras o yo, y, bueno, esperamos seguir avanzando en el siguiente capítulo. Muy bien. Excel Sucre. Buenos días, profesora. Para cambiar un poco, porque tengo casi los mismos que mis compañeros, voy a hablar sobre otro tipo de delitos que nosotros encontramos. Ah, Excel. Nosotros encontramos. Un momentito. No te ubico aquí en lo que pusieron en el lunes pasado. No expusiste. Tu grupo no expuso. No, profe. El lunes pasado el grupo mío no habló. Ok. Excel, ¿con quién estás? Jocelyn Aparicio y Moisés Rodríguez. Jocelyn y Moisés. Ajá. ¿Quién es Moisés? Pregúntale, dígale, cálase la mano. Es que yo no lo ubico. ¿Quién es Moisés? Ese es uno de los que no vienen. Debe de ser, profesora, porque yo lo conocí cuando, porque a nosotros nos faltaba un integrante, entonces él dijo que no tenía grupo y nosotros lo metimos. Yo lo había puesto aquí retirado. Y ese jovencito, yo prácticamente no lo he visto. Él no ha venido aquí nunca. Ok. Entonces, profesora, ¿cómo haríamos? ¿Quedaríamos Jocelyn y yo solamente? No, yo quiero ver quién es. Que hable aquí, dígale. Él tiene que presentarse aquí en una clase. Yo tengo que verlo. Y no lo voy a retirar de la clase. Ok, yo le digo, profesora. Ajá. Y lo marco aquí. Bien. Mientras él no se aparezca, ya le digo, yo no tengo ninguna excusa de nada. Y si me la envió, que me la reenvíe al grupo de WhatsApp y tiene que aparecerse aquí. Ok. Profesora, en el texto nosotros, además de los delitos que han mencionado mis compañeros, encontramos el delito de estafa. Que ya se dio cuando la abuela Salomé llegó a Boca Ancha y compró un puesto en el mercado, pero la persona que se lo vendió la estafó ya que no era el dueño y él solamente alquilaba el lugar. Este delito está tipificado en el artículo 220 del título sexto de los delitos contra el patrimonio económico, capítulo tercero, que dice estafa y otro fraude. También utilizamos el artículo 367, que se encuentra tipificado en el capítulo primero de falsificación de documentos en general, que está ubicado en el título 11 de delitos contra la fe pública. ¿Por qué? Porque el muchacho falsificó unos documentos diciendo que él era el dueño, cuando en realidad no lo era. Ajá. Y ahora, a ver, Samuel. Yo no estoy tan de acuerdo con el del tráfico de personas, porque cuando embarazada a la esclava, le entregan el bebé de una vez a la otra reina. Habría que ver cómo entra de pronto eso dentro de una adopción. Lo dieron en adopción, podría ser. Y también, cuando don Dalmaso se niega a ayudar a Robert, al nieto, y hace que se muera por no ayudarlo a cruzar cuando lo pica la culebra. La culebra. Podría estar también un delito por omisión de homicidio, agravado por el parentesco. O entraría dentro de un culposo. ¿Entraría ahí? Dentro de un homicidio culposo. No, es cierto. Dentro de un homicidio es doloso igual. ¿Por qué doloso? ¿Por qué doloso? Porque pudiendo ayudarlo, no lo ayudó y tenía el agravante del parentesco también. Fíjense que lo que dice Samuel tiene fundamentación. Mire cómo puede cambiar la intencionalidad en una conducta. Él no desconocía el parentesco del nieto. Él sabía que ese era su nieto. Y independientemente que era su patrono en ese momento, ahí había una relación laboral, una obligación de que se le brindaran los primeros auxilios y se transportara en la lancha. Pareciera que por saber él que era su nieto no quería hacerlo. Entonces puede convertirse en un homicidio doloso. Miren lo que yo les digo a ustedes siempre, que son los actos idóneos los que en realidad me pueden marcar a mí. La intencionalidad, la intención o la intencionalidad con la cual actúa el sujeto activo. Allí cambiaría, por eso le pregunté por qué si nadie quiere que se le, un patrón no quiere que se le muera a una persona. Estaba esperando a que él me señalara lo que me dijo. Es que son parientes. Y lo sabía. Y acuérdese el antecedente. Él no quería. Él no sabía en realidad el linaje de Kwanzaa. Si hubiera sabido el linaje de Kwanzaa, a lo mejor otra hubiese sido su actitud o su comportamiento hacia él, hacia el muchacho. Entonces no es descabellado que un abogado interponga, al interponer ahí la jereya, apele a que ese fue un homicidio no culposo, sino dolor. Fíjese lo que son las cosas. Ahora que dije eso, Moisés está entrando. Si yo no digo... Y profe, le escribí. Ya pasó a las 7 y 25. Las 7 y 25. ¿Dónde está Moisés? A ver, yo quiero verlo a usted. Nada. Ponga ahí su... Ponga la cámara, Moisés. ¿Qué otra cosa iba a decir? Fíjese. La postura que ha hecho Samuel es interesante. Sígala sustentando. Cuando la veas a sustentar Samuel, sustenta el porqué tu postura del homicidio doloso. Ahí cabe, fíjese, la posibilidad. ¿Cómo yo demuestro que no es culposo, sino que era doloso? Que quería que él se muriera. ¿Tenía algo más que decir? No, ya, porque los demás eran los mismos que tenían los como ya... Bien, fíjese. En los próximos... No sé si puedo hacer una consulta antes de que se vaya. A ver, Alexandra. Sí, es que cuando Itzel mencionó lo de fraude, me recordó que yo también, o sea, identifiqué como una figura delictiva el hecho de que a las madres de los bebés que nacieron muertos se les engañó en el hecho de que no se les dijo que no era su bebé. Simplemente se les hizo creer que era su hijo. Pero cuando yo estaba buscando fraude en el código penal, puede ser que estoy equivocada y que hay más, o sea, la mayoría de los casos de fraude que se ven es para el área comercial. Ahí no iría la figura delictiva del fraude. Con respecto... El fraude va con respecto a los servicios. Ajá. Ahí con ella no es fraude. La estafa que se maneja, y fue lo que entendí que establece su compañera, y es lo que hay ahí en cuanto a la compra y venta de los puestos en el mercado. Una persona vende un puesto de mercado que no le pertenecía. Sí, sí. Sí, sí. Sí, eso lo comprendí bien. Solo que me hizo recordar lo que le menciono, de que esas madres fueron engañadas. Entonces, ¿cómo qué figura delictiva podríamos identificar este engaño si realmente no es fraude? No es fraude. Allí, con respecto a esas madres, le quitan el bebé sin ella, esto... sin ella saberlo. En perjuicio de ella se cometió delitos contra la familia. Ahí hay delitos contra la familia. Con respecto a esas madres que se les quita al niño. Hay un secuestro. Hay delitos contra... Yo no soy boba, hombre. Yo no soy la que les tengo que decir que es la figura delictiva. Las tienen que decir ustedes. ¿Cómo cae que hay facilito? Tienen ustedes que buscar las figuras delictivas y explicarlas. Y entonces, yo voy a hacer un análisis de la novela. Antes de que todos hablen, yo no voy a hablar. No debo hablar. No debo hablar porque yo voy a hacer un análisis de la novela al final, antes de que finalice el cemento. A ver, Moisés, póngase... Yo quiero una foto suya. Una... Ponga su video. ¿Usted entró hoy porque me está escuchando? ¿Usted no ha venido aquí a ninguna clase? Yo no tengo excusa suya. Disculpe, profe, estoy teniendo problemas de señal y no se me puede poner el video. Ajá. Entonces, explíqueme. ¿Le explico de qué las excusas? Ajá, estoy esperando. ¿Cuánto? Yo he puesto excusa en... ¿En dónde? En el grupo donde siempre digo, casi siempre digo que no puedo asistir por motivo de señal o porque me sucedió algo. ¿Usted no ha podido por eso asistir a ninguna clase? No, sí asistió a la clase. Ah, sí, porque yo no lo tengo aquí, porque yo la tengo aquí por ausencia. Usted sabe que yo grabo todas las clases y que se graba el estado de asistencia. Hay una clase. Hay una... Hay clase donde... Yo no le estoy escuchando nada. Retuiteenme todas esas excusas que usted dice que usted envió. Va a hacer una nota y me la va a enviar al WhatsApp y me va a retuitear todas esas excusas. Está muy bien que uno considere lo de la señal. Yo estoy confrontando problemas ahorita mismo con mi computadora. Estoy usando otras de mi computadora y también problemas de Internet y yo no puedo decirle a los estudiantes que por Internet no asisto. Sin embargo, a los estudiantes se les permite que por fallas tecnológicas y que no se pueden... no pueden entrar a la clase, todo eso se les toma en cuenta. Pero yo necesito una formalidad. Yo ni siquiera le conozco la cara. hay veces profe que sí votan la clase, pero hay veces donde no porque el problema de la señal no me ha dejado. Pero yo no le conozco la cara a usted, oiga. Por eso recuerdo que usted está teniendo problemita y no me ha dejado. Estoy tratando de ponerlo en video. Marzo, Abril, Mayo, Junio. Perdón, Abril, Mayo, Junio. Busque en ese celular para que yo lo vea aunque sea un día. Aunque sea un día que yo lo pueda ver. Ustedes vieron, no me acuerdo si fue en este grupo o en otra, una niña del Centro Regional de Veraguas. Yo no sé si fue con ustedes. Esa joven, el grupo entero, me buscó por cielo, mar y tierra en el interior, que no tienen señal, para que por favor le diera la clase y entraron a la clase del viernes. Yo no me acuerdo si fue con ustedes o fue con otro grupo. Y yo estaba extenuada y el sábado les di tres horas de clase gratis. Estamos hablando de gente de Veraguas y que muchos de ellos no viven en Santiago, sino en las afueras de Santiago. Entonces, imagínese usted eso y aquí nosotros a ustedes les permitimos muchas cosas. Está muy bien, yo le acepto que usted tenía no puedo debatirle el problema de señal, pero yo quiero una excusa y me va a decir por dónde usted vive que yo voy a corroborar el problema de señal. Porque estas son las cosas que me molestan. La persona no aparece, voy a revisar los artículos, usted ha entregado los artículos, ¿pois es? Sí. Todos. Sí. Yo voy a revisar eso. Y es mejor que usted me fundamente bien la excusa porque si no su calificación jamás podrá ser de A. Nunca. Porque aquí hay muchachos con muchísimos problemas económicos y que no me han faltado un solo día. Y yo quiero que ustedes estén claros en eso. la A va a ser para ese estudiante que ese contra viento y marea se ha esforzado. Los otros estudiantes tendrán B o tendrán C. Porque no es igual, no puedo evaluar igual a un estudiante con dificultades económicas, con dificultades de Internet y que acude o trata de acudir la mayoría de las veces y presentar todo su trabajo. Aquí hay jóvenes que no me ha faltado un solo día y yo no voy a decir los nombres si usted no tiene idea de la situación económica que están viviendo en su casa. Otros que tienen situaciones de salud bien, bien delicadas que se les ha complicado la existencia. Así que hay que apretar un poquito la mano. Si los muchachos de los pueblos de allá donde el diablo tiró la chancleta de Veragua pueden estar y hacen el esfuerzo para un Zoom ustedes que están en la ciudad capital muchísimo más. Bien jóvenes, no puedo terminar porque tengo que ir a buscar mis medicamentos. Esté pendiente en la semana que voy a estar colgando todo lo del último módulo de clase. Los quiero jóvenes, bendiciones. Gracias profesora. Buen día. Bendiciones igual profesora. Hasta luego.